LOL, 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 lol Se nos va de las manos este jueguito, de verdad Se nos ha ido de las manos Angel Ry� wirtschaft Como pueden ver chicos nos encontramos aquí un referente tower-defence Estamos jugando un poco de nuestro queridito Roblox y estamos con el dragon que está por acá vamos a poner vamos a poner aquí un señor no vamos a poner mejor uno de estos señores tal que por aquí vamos a ponerlo por aquí no quiero poner quiero cancelar esto vamos a poner este tal que aquí y aquí me gusta perfecto alguien de eeuu lo que dicen nos faltan por acá tengo 300 y pico quizás pueda contra lo lo mata prácticamente de una no tengo que hacer nada ya tan sencillo ya tengo vamos a poner este no vamos a poner mejor el francotirador ahí está bueno 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 qué le pasa no estaba intentando este tiene update y si este está en update 19 ya no está mal sinceramente 1500 pues por lo menos después que tengan radio pueden hacer el guito qué es eso no los estamos los estamos derrotando entiendes de lo que dice ese mongolito está buscando a ver con quién jugar están al máximo ya falta esta casi todas están al máximo ya hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos Camiones, con camiones Lolo Se nos va de las manos Este jueguito, de verdad Se nos ha ido de las manos Se nos ha ido De las manos, muchísimo 5.000 7.000 de vida Yo creo que se nos puede de las manos ¿Lo podemos hacer, quizás? Quizás, quizás, quizás ¿En serio? No me digas que perdieron el Perdieron el Está bien, lo matamos Venga, que la tenemos, chicos Yo creo que lo podemos lograr Nos va a tomar unos minutos Bastante largo Pero lo podemos hacer Voy a recortar aquí Algunos niveles y eso Y lo haré de unos 12, 15 minutos más o menos Pero que sepan que la partida Lleva por 25 minutos Yo creo que es lo mejorcito Que puedo hacer, ¿no? Uy, están mejorándolas No puedo mejorarlas Uy, las fábricas Las están mejorando Se ven muy bien Están maximizadas Voy a poner este A que haga Voy a poner dos de mis Francotiradores A que hagan Al fuerte Para ayudar a bajar vida Un poco Y vamos al 43 Ya Estamos muy bien Yo pienso por lo menos Para que ataquen Al más fuerte Yo creo Que eso siempre está bien Y tengo una buena posición Aquí para ver Porque al principio No salen O sea, al principio Los pillamos ahí En la entrada Y le tenemos ahí Un cuello de botella Súper bueno Y los apretamos Bastante Bastante Ustia, ¿qué es eso? Un carrier No sé qué es eso Pero Tiene a todo el mundo Mareado Es lo único que voy a decir Lo, 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 lo Como se baja la vida ahí ¿Por qué pones A snipers ahí? ¿Llegó su rango? Sí Para los Rápidos Los Pillo Al Entrar Al puente Llega su rango Sí El rango Llega hasta aquí Podría haber puesto más Pero puse aquí Por si acaso Porque me preocupa más Que se nos escape Como ahorita se nos escapó uno Y por poco perdemos Porque no tenemos más nada Ronda 44 Viene Muchachos Lo tenemos Vamos para la 45 Si no me equivoco Sí Más esto Max Ok Todo está Max ¿No? Todas mis tropas Están Max Mira Mira El área Que tiene Este O sea Les puedo pillar Desde aquí Sin problema Alguna Todo está Maxeado No puedo Hacer más Nada Por el momento El 180 Vamos a ponerle 200 Tengo 200 mil monedas Prácticamente Tengo 200 mil monedas Prácticamente Vamos para el 46 Ahora Y se repobre El perro Este Por eso dejé Un par de tropas Dejé un sniper Aquí Y Estos dos Aquí Que Junto con este Son la última línea De defensa Que si se fijan No hay más nada Ah Y este Hasta puede atacar Un poquito En el puente También Así que Loli Pues casi nada Voy a ver Los tanques Se destruyen Cuando llegan Una pena Ahí vienen Los próximos tanques Que si Aguantamos un poco Los tanques Los van a alcanzar ¿Ven aquí? Los tanques Vienen por aquí Me pararía aquí Pero es que El sonido Me deja sordo Así que El mapa Está increíblemente Bien hecho O sea No sé si No sé si Es que esto Lo hace Si grabando Lo animaste Sigo Sigo Vamos a acabar Mi primera partida Es normal Mi primera partida Es normal ¿Crees que Suba Mucho De nivel? Vamos al 47 Ya Tanto rato Para eso 48 Venga Que nos faltan Dos Venga Venga Que lo tenemos Chicos Si les gusta Esta partida O si les gusta Este juego Y quieren jugarlo Conmigo Quieren que lo vean En directo Quieren que lo haga En un video Con suscriptores Déjenmelo En los comentarios Chicos Porque de verdad Que me interesa Muchísimo Hacerlo Estos tienen Granite Launcher Y pistolas Y de todo Bien Que se nos acaba Esto Vamos a poner Aquí El marcador A ver Cuanto daño Hace Es que llegan Con menos de 100 De vida Tenemos los tanques Ya Que ya están llegando Perfecto Pero es que Tienen un montón De vida Son como 15.000 De vida Algo así Ahí tienen Algunos cuantos Estuneados También Así que Madre mía La locura Padre Vamos a poner Esto por aquí No sé No sé Dónde subirme Para hacer Para sacar La mini Ahí Ahí estamos Perfecto 32 minutos Ya Venga Último nivel ¿Qué es esto? Final Venga Estamos a la final Ya Último nivel Después de 30 Y pico Minutos Vamos a ver Si tenemos La A ver Si podemos Ganar Lo ¿Qué crees? ¿Ganamos? A ver Uh Dragón Dice que Ganamos Dragón Dice que Ganamos Vamos a ver Si es verdad Yo No lo tengo Muy claro Que digamos Si te soy Sincero Yo Yo no lo tengo Yo no lo tengo Muy claro Que digamos Pero bueno Ahí Yo no lo tengo Muy claro Yo creo que RIP Al final Loco No puede ser No te mames Así Así Si 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 GG Bien jugado La primera vez que termino La primera vez que ganó 350 y 75 de experiencia 75 de XP La mano Pero bueno Terminamos chicos Así que Si les gustó Si les gustó Esto Por aquí Jugamos 32 minutos Y 53 segundos Casi nada Tremenda partida Pero bueno chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar Al like Comentar Suscribirse chicos Y hasta el próximo video chicos Adiós Adiós